La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que estará a cargo de la elaboración de un proyecto de decreto de política penitenciaria, en la que se liberará a personas privadas de su libertad que sean mayores de 75 años para que terminen su condena en casa, así como a los mayores de 65 años que presenten enfermedades crónico-degenerativas. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. También nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónica o degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados. Por otro lado, Olga Sánchez Cordero agregó que también se tendrá consideración de aquellas personas que hayan sido víctimas de tortura y a aquellas que aleguen esta situación serán investigados a través de un protocolo que reconoce y documenta los síntomas de tortura. También el señor presidente nos ha instruido para el tema de la tortura, quien se alegue tortura y también se compruebe a través del protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el protocolo de Estambul alguna persona que alega tortura, es muy seguro las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal. El último punto del decreto tiene relación con la liberación de personas privadas de su libertad que llevan más de 10 años sin recibir una condena, pues estas representan al 43% de la población de presos. Son alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad que siguen en prisión preventiva. Ahí está, de esta población, la no sentenciada. Entonces, en este sentido, vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que en su caso el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Axel López, informó Eduardo Ramos. Gracias.